Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis penas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte a tu ansia Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma desde los estremece No quiere que nadie respire tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte a tu ansia Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma desde los estremece Y no quiere que nadie respire tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Para que sepan todas que tú me perteneces Tenerte solo mío, mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Tenerte solo mío, mi propiedad privada Y que conserven todas respetable distancia Tenerte solo mío, mi propiedad privada Que yo me coja Tenerte solo mío, mi propiedad privada 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 Porque mi pobre alma desde los estremece Quiero que los hagan Mi propiedad privada Eres tú, mi propiedad privada Mi propiedad Con sangre de mis menes Mi propiedad Solo mío Eres tú, mi propiedad privada Eres tú, mi propiedad privada Mi propiedad Quiero estar a tu lado Mi propiedad Toda la vida Tenerte solo mío, mi propiedad privada Quiero estar a tu lado Fue la vida Mi propiedad privada A ti Gracias.